Ahora, date permiso para estar a solas contigo por unos minutos. Por medio de esta visualización, puedes explorar la capacidad sanadora de tu organismo. Realiza esta experiencia sentándote en una silla cómoda, con los pies apoyados en el suelo. También puedes acostarte sobre una colchoneta o esterilla, donde puedas descansar boca arriba sobre el piso. Date la oportunidad de relajarte. Este es un momento que destinas a tu propia persona. Ahora, puedes olvidar los problemas del día. Cierra suavemente tus ojos. Esa parte de ti que recibe la información y las nuevas experiencias, te permite, en este momento, sumergirte en un cómodo estado de relajación y serenarte. Vas a llevar tu conciencia, tu atención a las sensaciones de tu cuerpo. Primero, percibes tu cabeza y llevas la atención a tu rostro. Percibes tu frente, tus párpados, mejillas, boca y barbilla. Se afloja tu maxilar. Toda tensión desaparece de tu rostro. Tu cara está relajada. Toma una expresión de serenidad. Ahora, percibes la parte trasera de tu cabeza y tu nuca. Sientes cómo se extiende la relajación hacia tu espalda. Una sensación de quietud te invade y gana terreno en ti. Cada momento, sientes cómo tu cuerpo se relaja más. Recorre mentalmente tus hombros, brazos, antebrazos. Si queda alguna sensación de tensión en hombros y cuello, dejas que se disuelva. Se relajan tus extremidades superiores, desde tus hombros hasta tus manos. Se distiende tu pecho, abdomen, tus glúteos y caderas. Tu corazón, tus pulmones, todos tus órganos internos también se relajan. Se disuelve toda tensión de tus muslos, tus piernas y pies. Respiras. Fácilmente. Libremente. Todo tu cuerpo está profundamente relajado. Si queda algún resto de tensión, por pequeño que sea, en alguna parte de tu cuerpo, lo dejas marchar. Te hundes en una relajación cada vez más profunda. Ahora, imagina que te encuentras en un lugar que te proporciona sentimientos de paz y de comodidad, de seguridad y tranquilidad. Puede que haya árboles, montañas, agua, verdes praderas o quizás una playa donde llegan las olas del océano. Cualquier escenario que escojas tiene gran paz y armonía y te sientes a salvo por ese lugar, podrás relajarte aún más intensamente, soltándote, dejándote llevar completamente. Completamente. Es tu lugar. Privado y secreto. Desde este momento, a medida que escuchas mi voz, comienzas a percibir a tu alrededor un resplandor blanco. Da forma a ese resplandor reconfortante que te rodea y envuelve dentro de un aura protectora. Es un capullo de luz que hace aún más segura esta experiencia de salud y armonía. Es como si te encontraras dentro del capullo de una hermosa flor suave y fragante. Dentro del capullo, tu cuerpo se hace fuerte y sabio. El resplandor que te envuelve comienza a filtrarse dentro de tu piel, entrando por cada poro. La fragancia del capullo se extiende a todos tus tejidos internos armonizándolos. El resplandor y el perfume del capullo llegan también a todos los fluidos que hay en ti, sanándolos. Se limpia tu sangre. Imagina cómo tu sangre se mueve por tus venas y arterias llena de aroma y luminosidad. Tu sangre, con toda su fuerza benefactora, con todos sus glóbulos sanadores, fluye a través de ti, llevando salud a todos tus tejidos. Armonizando todos tus órganos internos. Armonizando cada porción de tu cuerpo. Cualquier célula débil y deformada sale de tu organismo. Se elimina fácilmente. Si en la actualidad estás recibiendo un medicamento o tratamiento, imagina que en este momento actúa como un amigo, sanándote. Tu tratamiento actúa de la forma más adecuada. Imagina que para sanar, tu cuerpo coopera con el tratamiento elegido. En este momento, en este lugar seguro y sanándote, toma conciencia de cómo te sientes, qué sentimientos experimentas. Imagina ahora que percibes una voz amorosa. Quizás tu propia voz interna. Quizás la voz de tu ángel o maestro. Esa voz te transmite un mensaje que proviene de una fuente de amor. Y te permite tomar conciencia de lo que necesitas hacer o dejar de hacer para acercarte a lo que realmente eres. Para apartarte del sufrimiento y acercarte a la paz, la armonía, la alegría. Ahora visualizas un paso. Una acción para actuar según ese mensaje y cambiar para alejarte del dolor. Comprométete con esta acción ahora. Siente la energía. Energía sanadora y luminosa. Energía que se mueve desde tu cabeza hasta tus pies. Cualquier desequilibrio de salud en tu cuerpo disminuye. Se aleja. Abandona tu cuerpo. Se aleja. Abandona tu cuerpo. Ahora, comienzas a emprender el viaje de regreso desde tu espacio de armonización con profunda paz. Reconoce la sensación de vitalidad, de tranquilidad y armonía que experimentas en este momento. Poco a poco, la imagen y las sensaciones del lugar que escogiste para esta visualización se disuelven gradualmente. Siente tu cuerpo. Lleva tu atención a las sensaciones de contacto con la ropa que vistes en este momento. Siente la temperatura de tus pies y tus manos. Huele el aire del espacio donde te encuentras en este momento. Siente su temperatura. Escucha todo el ambiente. Reconoce los ruidos familiares. Mueve suavemente los dedos de las manos y de los pies. Estírate suavemente. Lentamente. Vuelves al presente agradeciendo tu nueva vitalidad. Abre suavemente tus ojos. Vuelves al NORMAL Y de la alegría. Es de una situación en parte muy rápida. Gracias por ver el video.